¡Buenos días! Hoy estamos de lujo en el Momento Zen. Tenemos a las conductoras de la abeja. No sabía que era el día de la abeja. Hay una frase... Yo dije, de la abeja. Lo dices por nuestro trasero. Oye, entendí el día de la abeja y yo chido. De la abeja. Abeja. Lo mencionó hace rato, William. Y hay una frase increíble que incluso está escrita en la NASA. Y dice, según las leyes de la aerodinámica, el cuerpo de la abeja no está hecho para volar. Lo que pasa es que la abeja no lo sabe. ¡Ah, qué bonito! Imagínate, escrita en la NASA. ¡Guau! Entonces, ¿cuántas cosas podríamos hacer de no saber que no podemos hacerlas? Exacto. Volvemos sin límites. Lo que vamos a hacer hoy son posturas que son contraposturas de estar metido todo el tiempo en el celular. ¡Ay, qué bueno! Nos viene bien a todos como familia, ¿no? Vamos a sentarnos de lado en la silla. Ok. En la orilla. Y vamos a llevar las dos manos atrás con cuidado, apoyándome en el asiento. Es una mano aquí y otra mano acá. Los pies separados a la altura de la cadera. Y lo primero que hago es jalar los hombros hacia afuera y empezar a levantar el pecho. Levanto la barbilla, que siempre estoy mirando así hacia abajo. Levanto y abro la tráquea. Utilizo los homóplatos para levantar un poco más el pecho. Y ahora, con calma, floto con la cadera. Regreso la cabeza y voy a llevar mis pies solo una pequeña medida hacia adelante. Ahí los dos pies. Levanto más la pelvis. Utilizo las nalgas. Subo otro poco. La barbilla más lejos. Respiro profundo y regreso despacio. ¡Wow! Ahora vamos a hacerlo en equipo. Observen. El tema del celular es que estamos todo el tiempo aplastados y con la cabeza agachada. Entonces, es abrir este espacio. Y además, estando así sentado, no vas a fortalecer las nalgas. Vamos a hacer una postura que va a fortalecer eso. Porque al estar en el celular, luego no te das cuenta de qué estás fortaleciendo. Sí. ¿A quién le das like? Ok. Vamos arriba, por fa. Arriba. Y vamos a trabajar, perdón, aquí en las sillas. Vengan. Se van a sentar ahora igualito de lado en la silla. Las cuatro. Ajá. Ajá. Exacto. Ok. Y luego van a ir hacia atrás apoyando sus hombros en la primera pierna de su compañera y la cabeza en la siguiente pierna. Hacia atrás. Tus hombros. Oye, no entiendo nada. Estos son tus hombros. Están en tu cama. ¡Ay! ¡Maldonado, guiame, por favor! Ahora, apoyen bien los talones. Usen las nalgas. Empujen un poquito hacia arriba. ¡No, espérate, Net! Espérate. ¡Apúrate bien! ¡Que me vas a caer! Exacto. Bien acomodadas. Hija, levantamos las nalgas. Usen las nalgas. Y las manitas. ¿Las levanto? Apoya bien, sí. ¿Las levanto las nalgas? ¡Levanten! ¡Hasta dónde levanto las nalgas! ¡Hasta dónde! ¡Respira, Net! ¡Eso! ¡Respiro profundo! ¿Qué te pasa? ¡Apóyate bien! Voy a invitarlos. ¡Ah, no, no, no! ¡Va de nuevo! ¡Regresamos con Carlos! ¡Regresame la silla! ¡No! A ver, arriba. Arriba. ¡Arriba! ¡Ah, arriba! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Observamos! ¡Es muy sencillo! ¡Ay, en este sí nos va a salir! ¡En este sí nos va a salir! ¡No se va a quedar! 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 ¡Sentados ahí! Voy hacia atrás. Me apoyo a la compañera. ¿Y mis manitas dónde quedan? ¿Pero por qué me quitaste la silla a mí? ¿Y mis manos dónde quedan? ¡Ahorita lo hacemos! Ven, ponte acá. Ok. Ponle tus piernas a Menchaca. Yo, yo. Ajá. Súbete más, Danet, para que te apoyes bien. Ok. ¿Así? Exacto. Hola. ¿Listas? ¡Ah! A ver, vamos a empezar aquí. Y las manos. Una. Hija. Bien. Apóyate más en ella. Eso, ahí. Bien, las pompas fuertes. Las pompas fuertes. Dos. ¿Pos cuáles? Tres. ¡No me llevo la silla! ¡No me llevo la silla! Muy bien, concentración. ¿A dónde me agarro? Abriendo espacio. ¡Batalia Silencio! ¡Batalia Silencio! ¡Batalia Silencio! ¡Batalia Silencio! ¡Batalia Silencio! ¡Batale! ¡Batalia Silencio! ¡Batalia Silencio! Empez他们 de la доступa. Bendición con ellos. ¿De sus contanades? ¡Batalia Silencio! ¡Batalia Silencio!